Pues caballeros Volvemos ya Y nos vamos ya Con el siguiente partido En este caso Nos vamos para el Mouth Contra Stralis Primera aparición de Lowell Caballeros Primera aparición del Español Que va a estar jugando Contra el equipo ganador Del Major Y que viene caliente De haber jugado ya Contra Navi Así el compañero Ahí Ahí te tengo Viene ya Viene ya Stralis De haber jugado Y de haber dado Una paliza Bastante Bastante curiosa En Nuke Que será por cierto El segundo mapa Que veremos Después este Mirage Así que Vendrá con Vendrá con fuerza Con ganas ¿Qué hace Que hace Mouth Sports Y consigue darle Darle algo de Algo de caña A estos daneses Exactamente A ver cómo Les acaba saliendo Y si Bueno A ver la incorporación De Oscar ¿Qué tal sale? Porque ahora son los momentos En los que más se notará ¿No? Ese cambio de De rooster Sí Sobre todo al principio ¿No? Cuando Cuando Todavía no estáis acostumbrados A jugar juntos Cuando hay Pues eso Los primeros partidos Aunque yo creo que Habrá Habrá que esperar A que pasen unos meses Lo que siempre digo ¿No? Cuando hay Cuando hay cambios Cuando empieza una temporada Hay algún equipo Que Que cambie a algún jugador Hay que esperar un tiempo A los torneos Un poco grandes Para ver realmente Que prepara un equipo Y si realmente Un jugador Encaja o No encaja tanto Dentro del equipo Exactamente Exactamente A ver cómo les sale Y a ver qué tal Les acaba Bueno Veremos al final de temporada Veremos al final de temporada Porque de inicio Es eso Se va a notar más El cambio De Oscar De Chris J Aparte Chris J Que siempre ha sido Un poco como Estaba dentro Del núcleo Del equipo ¿Te gusta el núcleo? No ¿Dónde está el núcleo En el núcleo En el núcleo Y bueno A ver Puede costar Cambiar Cambiar las cosas Así Pues sí A ver cómo Cómo les va Cómo les va saliendo Y bueno Aquí estábamos viendo Algunos humos de núcleo Y luego aparte Algunas posiciones De algunos de los equipos Bueno De cuando han estado Jugando previamente Tanto Mouth Como 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 Astralis Y esos humos De Nos están haciendo Tutorial de humos En nuke Bastante típicos ¿No? Los humos No Nos han enseñado El humo De esto El que tiras Para hangar Cómo se tira Desde la caja Te subes en la caja Cómo lo lanzas Y cae directamente En la puerta de hangar Para que no pueda verte El sniper Sí El humo básico O de los humos básicos Si quieres tomar La parte de fuera Siendo Exactamente Que está Ese Y luego El que tiras Para que no te puedan ver Desde debajo De Heiben Para poder cubrir un poco Y que no te vean desde rojas Sí Un poco la pared De humos Típica Que te cubre Toda Toda esa zona Toda la parte de fuera Aunque bueno Solo nos han enseñado uno Me imagino que irán enseñando más También como que hemos visto Esa posición De bueno Ese nuke Lo vamos a ver dos veces También nos enseñan Un poquito más sobre nuke Que no está nada mal Que nos den un poco más De información Sobre cómo Cómo va a ir yendo Eso siempre lo podemos salvar Desde hangar Sino que se defiende Desde más para atrás Y secreta lo dejas Como un poquitín más libre Sí, el que está en hangar Igual se queda bastante más atrás Ya no es el AWP Que piquea tanto Igual sale hace el primer pick Pero luego Es lo que comentas Se suele ver más Desde pasarela O Heiben Volviendo a piquear Y si aparece alguien Pues sí se lo lleva Es que el hecho De que ahora se pueda Es que el hecho De que ahora se pueda Ir por pasarela Ya desde el inicio Y que no haya problemas Para colarte Hace que Lo mejor que Lo mejor que puedes hacer Es volverte para atrás Y el que está en secreta Que defienda uno rápidamente Por secreta Para poder Tiras Molotov Te vuelves Y luego ya haces los callouts Para que haya las rotaciones Y dentro de Nuke Dentro de lo que cabe Productos Puedes bajar deprisa Hacerle el apoyo al compañero Sí, realmente Los dos puntos de bomba Están muy cercanos Así que tampoco Si escuchas Y sabes que Que están yendo por secret Más o menos rápido Puedes hacer el apoyo De forma prácticamente inmediata Antes de que lleguen Si quiera los rivales Bueno, pues eso A ver cómo Cómo va saliendo Y bueno La información de eso De Oscar Por Chris Jay Bueno El hecho de que entre Oscar No lo sé yo Hasta qué punto va a ser bueno El que esté Chris Jay Es que Chris Jay Para mí era un núcleo De Mouth Entonces ha sido Un cambio fuerte Ha sido un cambio muy fuerte El quitar a Chris Jay Y poner a Oscar Pero bueno Yo creo que Mouth Está en una época En la que están Intentando cambiar Muchas cosas Hasta que vean Qué es lo que realmente Les funciona Desde que añadieron a Lowell Parece que las cosas Van un poco mejor Pero aún así No terminan de lograr Los objetivos Que tenían No les termina de convencer Y bueno Deciden que igual Cambiar a la UWP Pues les puede dar Un poco extra Un extra también De motivación Ya no solo Como equipo Aunque no sé yo No sé yo Hasta qué punto Puede resultar Pero bueno Es lo de siempre No se puede Tampoco hacer cábalas Antes de ver Un equipo funcionar Porque también Cuando vimos el cambio De simple Por Zeus En Navi Dijimos Es que Es que sin Zeus Navi No está No está demasiado bien Y más claro Norma de Valve Y luego pues oye Sus cosas Las hacen Y No Y han ganado Torneos Que ya les tocaba Exactamente Ya Llevas en dos Que podríamos decir Que el 2016 Ha sido Ahora con el inicio De 2017 Los ganadores Que ya les tocaba Que ya hacía tiempo Que no ganaban nada Navi Por ejemplo Lleva mucho tiempo Que se quedaba En las finales No conseguía llegar A ganar Y luego Hemos visto A un De esto A un A un A un No sé ahora A un Astralis Que era el eterno Semifinalista Que al final llegó A colarse En una final Y ganarla Es decir Es que ellos han sido Llegar y besar el santo Es que es curioso Que fuera justamente Cuando Cuando echaron a Carian Es curioso Con el cambio de Gleif La verdad es que Que Astralis Quizás Fue el revulsivo Fue el revulsivo Para poder conseguir eso Es decir Han conseguido Han conseguido Poner un poquitín más De 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 ¿Cómo decirlo? Aire fresco Dentro del Conjunto Sí Ya han cambiado un poco El modo de juego Además Glaive Además de De hacer DGL La verdad es que Estaba haciendo Bastante skills Y estaba aportando Bastante al equipo En ese aspecto Haciendo jugadas Muy interesantes Y son cosas Que se van notando Si le sumas skills Aparte de hacer Bien las labores DGL Pues Tienes Jugadores como puede ser Un Fallen No tienes un Pronax No tienes un Pronax Por decirlo así Que Pronax es verdad Que es una cabeza pensante Es un muy buen jugador A nivel de IGL Pero luego A nivel de Frager Pues deja mucho Que desear Tampoco es lo que Yo creo que le pides A alguien como Pronax No claro Cada uno tiene su Pero por ejemplo Astralis Estratégicamente Jugó muy bien Y luego aparte Tienes el IGL Que te fragea Te cumple como Fallen Te cumple dos veces Sí hombre Desde luego Aunque en este Major Hemos de admitir Que en este Major A Fallen No lo hemos visto No 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 han terminado No han terminado No han terminado El desaparecido También es que en este Major Ha habido demasiados cambios Era lo que Mucha gente comentaba Entre los equipos Que a posteriori Tenían que cambiar jugadores Más los que habían hecho Algún cambio Por ejemplo SK con FNX Que Fox lo hizo muy bien Pero no es lo mismo Que jugar con alguien Como FNX Con el que ya llevaban Jugando bastante tiempo Tienen las cosas Muy preparadas Y que es otra No 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 Y aparte Y aparte Que el hecho de que Hayan cambiado Es decir Fox y FNX FNX cumplía un rol Totalmente distinto a Fox Entonces tienes que cambiar A Fallen Tienes que ponerlo En otra posición Eso hace que Acabes jugando De una forma Un poquitín más molesta No estás en tu No estás en tu salsa Desde luego No estás en las mejores condiciones O en las que tú Te encuentras más a gusto Claro 100% Y más en un juego Como el contra Yo creo que se notaba Una barbaridad Bueno no Pero en otros juegos También ocurre lo mismo Que alguien que esté jugando X role Lo pongan O en otro role Totalmente distinto Pues bueno Cambia Cambia Alguien que sea top Que lo pongan de jungla Pues también Le rompen De hecho Yo creo que en CSGO Es un juego bastante más abierto A los cambios de roles Que como comentabas El League of Legends Por ejemplo El contrastex Si que los jugadores Se pueden adaptar A ver Generalmente El rol de AWP Me parece el más específico Porque generalmente Cuesta mucho ser buen rifle Y buen AWP Hablamos de Bueno En este caso hablábamos Un poco de Smith ¿No? Lo hablábamos el otro día Hablábamos por ejemplo El otro día Que Smith se encontró Con que Le tocó ser AWP No Es decir Le tocó lo que nadie quería Es de estos jugadores Que le toca Cubrir el rol que nadie quiere Le tocó de AWP Tampoco se llegó a sentir Nunca cómodo Y bueno Hemos visto como Como se ha retirado A labores de coach Exactamente Sí Hay veces que Que si no tienes tampoco El rol en el que más destacas Pues tampoco Obviamente vas a dar tu potencial Y por mucho que lo intentes Si no se te da algo No se te da Hay gente que Que es más propensa O que es Que para la que es más fácil Realizar ese tipo de cambios Que para otra Y bueno Smith no terminó nunca De carburar Con esa AWP No 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 Además se notaba Cuando cogía el AK Jugaba mejor que con el AWP Eso lo habíamos dicho muchas veces Y Y yo personalmente Era de los que le metía Mucha caña a Smith No me gustaba como jugaba Me parecía que de G2 Era de lo Era un lastre Y que había jugadores Que podían hacerlo mucho mejor Ahora a ver qué tal Kenies Porque tal y como está A ver qué tal remonta Kenies ya también se lo sabemos Que puede estar jugando muy mal Durante una época De golpe remonta al vuelo Y vemos un Kenies Que da miedo Por verlo jugar por los mapas Y más o menos acabó el inferno Es muy irregular Pero Pero es irregular por temporadas Es irregular por temporadas No es irregular De que un partido lo hace bien Y el otro lo hace mal Sino que Kenies Es como que tiene una época Que juega muy mal Y otra que de golpe Es Dios Kenies Sí Y te gana partidos el solo O te ganaba partidos el solo Pero claro Ahora en NBA Sumas que también está Sox Que también está Apex Da miedo Da miedo A mí me da ganas Pero reconozco que a los rivales Más que ganas les dará miedo Tito Ocelote Ha hecho un buen Ha hecho un buen equipo de Counter A ver no sé hasta qué punto Él se encarga de eso Porque no sé hasta qué punto Se encargará de los roosters De Counter Strike Quizá tiene alguien designado Para ello Pero ha hecho un muy buen Rooster de CSGO Sí, sí, sí Aparte que ya lo hablábamos ayer Que le hizo un Dinamo tremendo Con el tema de Face Vende un equipo Y de golpe Le llueve el de Titan del cielo Sí, le vino muy bien Un extra de dinero al equipo Y además una mejora Yo creo que sustancial No, no, claro Es decir Él vendió un equipo Por 600 o 700 mil dólares Vendió un equipo Por una burrada de dinero Y de golpe Fue en plan Oye Que Titan desbandea Y tengo un equipo Que es igual o mejor Pues me lo quedo de for free Y así fue Y así fue Y fue el negocio redondo Fue el negocio redondo Ahí cuadró Le fue perfecto Pues bueno Ahora imagínate Con el equipo que tiene montado No sé cómo habrá habido Y qué dinero se habrá Barajado En todo este cambio Con los jugadores de Envy Pero es que se ha llevado Yo creo que lo mejorcito De cada uno de los dos sitios Porque Smith se queda de coach Y bueno Sin más Pero bien Me parece bien Shox se queda Que era uno de los que mejor Estaba jugando Que ya estaba hasta frustrado De ver cómo estaba funcionando Se queda Shox Se queda NBK Que también estaba jugando muy bien O se va NBK Tiene a Kenny Es que como remonte el vuelo Sabemos todos Lo que puede llegar a hacer Y tiene a Apex Que Es un grandísimo jugador Así que Iremos viendo cómo va Y Body Que ha ido de menos a más Desde que entrado en G2 Veremos Veremos Eso todos esos equipos Que yo tengo ganas de ver Cómo tiran Es obvio que en los primeros días No va a ser No va a estar al 100% No, claro A ver No podemos pedir Resultados inmediatos Eso no se le puede pedir A ningún equipo Es decir Un equipo que se acaba de formar No se le puede decir Oye Es que quiero que ganes un Major mañana No No te lo van a ganar Tienen que juntarse Tienen que aprender a jugar entre ellos Y luego ya veremos Dentro de Para tres de meses Seis meses Qué tal funciona Sí, sobre todo Cuando empiezan a llegar Los torneos grandes Cuando Yo siempre pongo de fechas Clave los Major Porque es realmente Cuando los equipos Van al 100% No se dejan nada Y al fin y al cabo Los torneos Que todos los jugadores Quieren ganar Yo creo que Pase lo que pase Entonces Es un poco Como el La marca De Aquí se sabrá realmente Cuál es el alcance De este equipo Hasta dónde va a llegar Y Y cómo de bien Van a encajar los jugadores Exacto Exactamente Pero bueno Que ya iremos viendo Poco a poco Cómo se van Juntando Ahora ya los veremos También aquí en Pro League Porque estarán Así que no os preocupéis Que los iremos viendo E iremos viendo también El equipo Extraño Que se ha montado Envy Sí 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 Pero podríamos decir Que es un equipo Extraño No es un equipo En general Los jugadores franceses Se han dispersado Ha habido unas cuantas mezclas Y espero que sinceramente Salga algún otro equipo Más que G2 Que también pueda dar caña Aunque Por nombres a priori Te podría resultar que no Pero Bueno También es También es interesante Ver más jugadores Que poco a poco Se añadan A estos A estos equipos tier 1 Y ver un poco Variedad también Bueno Sería bonito Pero no Todo lo bonito Se acaba cumpliendo Y parece que vamos Teniendo partida Caballero Astralis contra Mouth Nos vamos para Mirage Mapa Entre los mapas Nos vamos ya con La primera ronda ¿Qué van a llevar caballero? ¿Qué van a llevar? Que lo tienes aquí Que está ya listo Astralis Que no se va a complicar Demasiado ningún defius Cinco chalecos Para todos ellos Por parte de Mouth Sports Cuatro chalecos Speed Llegar uno muy dos flashes Para plantear lo que parece Un rushback Por cierto Cosa que han hecho En todas las rondas Es decir Todas las rondas Que han tenido de CT Pues han comprado Todo el rato Cinco Kevlar No se han andado con tonterías Y el juego Las bajas de Duprid Duprid Acaba de cazar uno al vuelo Va a intentar buscar la segunda Le acaban pegando el tortazo Chavez se había llevado Otra más de los jugadores Aterriza Oscar Y de recarga Esa USP Lo va a intentar Consigue ya la primera De las bajas Y ahora mismo En tres para tres Asoma Lowell Lovel con otra más De las kills Y ahora dos para dos Porque Kearby También Lo tenemos más que Enchufado Speed desde furgoneta Lowell desde dentro de punto A ver que acaba ocurriendo Van empezando a asomar Los jugadores Lowell que está bien posicionado Va a soltar las bajas Consigue matar al primero Sigue solo contra Divice Uno contra uno A ver que acaba haciendo Divice que se mete por punto Suelta las balas Ha dejado a Lowell Tirando Tiritando Tiene que recargar Y mientras se hace cuatro Que va Pues nada Creo que sí Que le da tiempo Y lo intentaba Divice Y lo conseguía La ronda que parece Que va a ser para Astralis Y va a marcar ya El 1-0 en el marcador Y el parcial de 5-0 En rondas de pistolas En lo que lleva del día de hoy Qué barbaridad Sí, sí, sí De momento Todas las rondas de pipas Para Astralis Además desde el lado OCT Empiezan Bastante bien Inmejorable para ellos Mons Sports Ha conseguido plantar Así que ni tan mal Tendrá que hacer esta eco Un par de piñas Y el resto Pues nada más Esas blocks Una para 250 Tenemos otra más Para Lowell Incluso uno para Speedy Pero que no pasa de ahí No pasa de ser Un pequeño gasto Y ya en la siguiente Sí que compraron comercialidad Y ojo porque hay muchas OMPs Y como las mantengan Puede significar Que lo tengan relativamente Más cómodo En la siguiente ronda Vamos a Sports Sí Ahí iremos viendo Oh Dos cascazos Se nos ha pegado Atravesando De Ibaix que le dice Oye pues mira Pues te pego yo también En la cabeza Para allá va que Chapex Pues tiene que matar a Lowell Cinco para tres Y lo va a intentar Ahora mismo Chapex Con el siguiente Pues mira Creo que se lleva también a Nico Van cayendo todos Y nada Limpio Tres OMPs Dos M4 Y sobre todo Cuatro de los cinco kits Que se han hecho Han sido con OMPs Así que Favorece bastante Bastante A la economía De Astralis No pierde ningún arma Perfecto para ellos Pero es lo que te comentaba Fíjate ahora que Maus Sports va a ir Con cinco K47 Va a ir con bastantes humos Un poquito corto de flashes Ninguna incendiaria Ninguna piña Así que No están en la mejor De las situaciones Pero sí que en potencia De fuego Ahora mismo están Por encima De Astralis Bueno Para tomar medio Les viene perfecto Se tira en la cabeza Con el K47 Les da un poco más De margen Que al rival Ahora lo que faltará Es ver si pueden Seguir con ello Seguir con esa internada Por medio Y para dónde Se quieren dedicar Pues mira Nico que lleva Rápidamente matando a Glaive Va a intentar Lockie Arby Que Arby que va asomando Consigue matar a Nico Hacer uno por uno Y están en cuatro Contra cuatro Y la C4 Que se va a ir moviendo Parece que para Bueno la posición No está nada mal Por parte de Mosisports Pero Como les hagan El rosito por medio Nos vamos a reír todos Sí lo que pasa es que No lo van a hacer De momento Con bastante calma Ahora mismo Ambos equipos Un minuto por delante Volviéndose Chapex Hacia el punto de ver Para cubrir un poco más De esa posición Por si les diga Por avanzar por apartamentos Y como decía Con muchísima calma Tiene tiempo de sobra Y realmente Empiezan a tirar Humos no tienen Pero Entre el humo de Oscar Y las flashes Pueden entrar rápido en A Y plantar el C4 Sí la cosa es que Tienen un jugador En ninja Y no tienes No tienes una incendiaria Para sacarlo de allí Oh la posición buena Por parte de Device Consigue matar a Speedy Y deja Ahora mismo el 4 para 3 El molotov que cae Va a soltar las bajas Ahora mismo Chappie Chappie se acaba de meter Un poquitín más para atrás Que Arby que consigue La primera de las bajas Oscar que lo intenta Pero mata a uno No puede con el segundo Y solo queda Lowell Contra el mundo Y el mundo Que acaba ganando Ronda para Astralis 3 a 0 El marcador Otra eco para Moses Porque además Pocas bajas ha conseguido Y además ha regalado Muchas sacas Mira Van 3 en el equipo rival Sí, los 3 que quedaron Con vida Justamente mantienen 3 AKs 47 Así que perfectos para ellos Las UMPs que no resultaron Un impedimento Para sacar la ronda La primera ronda de armas Para ellos Ponen el 3 a 0 Van aumentando poco a poco Ese banco Para en siguientes rondas Ir cómodos Y vamos porque va con Desert Eagles Algunas pistolas Y alguna piña Pero poco más Oh, Device Deprisa sobre Oscar Intentaba ese kill Oscar con la Deagle Pero nada Dennis ya se queda tocado Se queda 4 de vida Y poco a poco Se van posicionando Pues mira Dupli con otra Nico que consigue la kill Con la Deagle La menor torta Que le acaba de pegar En la cabeza De Vice Muere por primera vez El jugador danés Y la defensa Que la estamos viendo Muy sólida Por parte de Astralis Que la primera ronda Ha conseguido plantar Mous Luego No les hemos visto Ni un ápice De De precisión A Mous No de precisión Por jugador Sino de precisión A nivel estratégico Si, no les estaba saliendo También A ver Hemos visto una ronda De armas Habrá que esperar Un par de rondas más Por lo menos Para ver No, no, no No es un indicativo Para lo que vamos a ver Pero que estamos viendo A un Astralis Que no ha cedido a ninguno Como dato objetivo No como Como el resto Ahí estamos viendo Que están Están yendo muy bien Igles, bien posicionado Consigue otra más De las kills Esto no debería Escapársele Y luego Consigue una de las bajas O como que no va a intentar Pero nada Aquí Arby con el spray Milimetrado Y la ronda Para Astralis 4-0 Pierde dos armas Al menos Les están quitando Algunas armas Pero el banco Que tiene Astralis Es bonito Hombre Tiene un banco Bastante curioso Se dropean entre ellos Porque al final Es lo mejor Que más o menos Todos estos jugadores Queden equilibrados Sobre todo Para que puedan ir Con armas Con granadas Y utilidad Que es lo Que es casi Casi lo más relevante A veces Y por parte de Mousesports Van con 5K No va a haber AWP Tampoco hay dinero para ello Pero sí que van Con todos los humos Flashes y demás Así que sí que Tienen todas las Todas las de la ley Para poder plantear Lo que les guste Por lo menos Ahora están un poquitín Más parejos Al Oh Es que eso Nada más No hace falta decir Nada más Es que Device Llega te hace eso Y cómo lo haces Y Kirby consigue matar a Nico Y que Astralis Está muy enchufado Estamos viendo muy bien Ahora no es Estratégicamente No es que estos dos Picks acaban de ser Tremendos Sí Kirby tenía muy bien La posición cogida Y Device Básicamente Es que ha hecho Lo que le ha dado la gana Y una rapidez increíble Ha hecho una de Device Ha hecho una de Device Están jugando muy bien Astralis No se les puede decir Nada más Porque se están jugando Perfecto Además es que Acaban de ser dos kills Que no han sido Contestadas No se ha respondido A esas bajas Pero bueno A ver cómo sigue Porque es eso Se pueden responder Las kills Pero es que en este momento Han sido dos bajas De free Y Arby El único que está Un poco más tocado Vale Pero le ha quitado vida No la ha matado del todo Y él sigue jugando Uno sale rápido Dennis Con esa flash Consigue matar a Dubri Ahora sí 5 para 4 Veamos Perdón 4 para 3 Device que está colocado Desde corta Suelta la bala Consigue otra más de las kills Y se lo pone un poquitín mejor Dennis mata ahora sí A Chapex Tiene que plantarle C4 Que le dice que está bien posicionado Tiene que intentar plantar Como buenamente pueda Llega Dennis para hacerle el apoyo Se acaba de fugar Y va a intentar salir Pero ojo Porque está saltando Y ahora se acaba cazando Sulta las balas No ha conseguido matarlo A ver en el intercambio Qué tal le sale Le tira el molotov Para que no salga Y entre Oscar y Dennis Van a tener que resolver La ronda Lo tienen bastante complicado Ahora mismo Divice y Kiarby Que están bastante tocados De vida Pues mira Dennis que ahora sí Ya consigue matarlo Pues mira Que le acaba de decir Está para ti de regalo Oscar que lo mata Uno para uno Muy mal de vida Kiarby Kiarby que probablemente Vaya a hacer el defuse El tirón No Está dando margen Oscar que se lo espera Oscar que se espera No se la juega Y dice no, no Me piro para atrás Pues si llega a intentar Desactivar el tirón Se la consigue Y ojo que no pierde La vodoro Pues sí Efectivamente Pierde ese arma Que iba a guardar Y les han dado Primera ronda A Mouse Sports Pues porque Como tú bien comentabas No le dio por No le dio por Desactivar el tirón No obstante Tiene dinero para comprar De nuevo Así que no va a ser Un problema Lo que no van a tener Esa WP Van a optar por esas 5M4 Y Mouse Sports Que puede comprar Pero tampoco va Demasiado Demasiado bien Hasta el punto De que Nico Tiene que ir con esa Un MP para tener Alguna incendiaria Y algún par de Flashes El tema es que Lo llega a intentar Hacer el tirón Y se le cuela Y cuela 100% Es que no No es que no haya Asomado tarde Es que No es que haya asomado tarde Es que no ha asomado Es un poco como tú Tú dices que estás defusando Pero no me lo creo Bueno van cayendo Flashes y demás Van entrando ya Para el punto de Ha jugado muchísimo Más agresiva Con humos Con flashes Con fuegos Con todo Solo faltan Fuegos artificiales Y bueno Y pantallas de LED Bienvenida Aquí Arby Que se lleva uno Device a otro Ahora mismo 5 para 2 Han plantado La ronda No se está saliendo Demasiado bien Y acaba de hacer limpio Ahora mismo Astralis Cambia por el AK47 Y van a desactivar Tranquilamente Pues se les ha durado Poco la alegría Vamos Sport Se han dado toda una ronda Y ahora ya Se la ha devuelto Rápidamente a Astralis Que además No ha perdido Ninguno de los jugadores Lo ha hecho a la perfección Vamos Sport Dentro de cada Ha conseguido plantar Pero nada más Fíjate el dinero No les da para comprar Y van a tener que hacer una eco A lo sumo Que compren algunas pistolas Y no sé yo Porque van a cobrar 1.900 en la siguiente Y no deberían comprar nada Igual Speedy A lo sumo Alguna Alguna arma Se quedaron En esos 2000 Un par de los jugadores Con Desert Eagle Que tanto Nico como Dennis Pueden hacer un destrozo Pero Desde luego No tienen una situación económica Que les permita hacer Grandes cosas Y Astralis Que debería notar A ronda número 6 Bastante cómodo Oh Ese one tap Que bonito Cuanto ha aparecido Le ha caído ya Rápido Ha dejado 60 metros Al compañero A ver que tal Dibais Dibais que consigue Llevarse otro más Asoma Kiarbi Kiarbi con otra Y Kiarbi Que cierra ya con la tercera Así es que Este chico va volando Ahora solo queda Nico Nico Spor Y que haga algo Con esa desección Pero Que va Nada No No era posible 6 a 1 Y Astralis ahora mismo Pasando por encima Y fíjate Los que han comprado De su tele Tanto Dennis como Nico Un segundo Kiarbi 12 a 1 Si si Volando Y Dibais 11 a 2 Es que no puede ser Que tanto Lobo El Dennis y Oscar Que son los que van Top fraggers de su equipo Lleven 3 frags Después de 7 rondas Estamos en la octava Y además en esta ronda Vale Compras Tienes AWP para Oscar Vas corto de humos Corto de flashes Bueno Y Nico sí que ya lo consigue Oscar que ha conseguido matar También a Dupreech Apex se había matado Al sniper Del equipo alemán Y estamos en un 3 para 4 Por cierto Mosisports Que Oscar La nacionalidad ¿Te acuerdas tú Exactamente cuál era? Exactamente No Pero alemán Ya te digo yo Que no era No lo era Pero aquí viene la cosa Que ahora tal y como está Pierden los derechos De poder jugar A las competiciones de casa No ser que Que piche en algún otro jugador Sí Bueno a ver qué tal Porque Speedy ya lo tiene localizado Consigue matar A Chaipex Y la ronda Favorable para el equipo terrorista Quieren meter la segunda ronda Poder tener ese 6-2 Y si les hacen este retake Entonces yo ya Voy a llorar muy fuerte Checo ¡Oh! ¡Divais! ¡Oh! Ahí lo ha pegado Dennis Y veis que justo cuando sacaba la granada Dennis lo cazaba En cuanto ha hecho ruido Por cocina Y Glenn Me parece a mí que ya ni va a ir No, no ¿Para qué? ¿Para qué? Tampoco es cuestión de De malograr su economía Van a tener dinero Sí, pero hacer el Haz daño Simplemente Exit kills No te la juegues más Tampoco Tampoco merece demasiado la pena Y esto que das el 6-2 Van a notar de nuevo Mouse Sports Lo que pasa es que esta Tuya mía Tuya mía Sí Puede hacer daño A los antiterroristas en general Pero si Consigues a notar tan pocas Pues al final Te acaba dañando a ti Pues sí Pues sí Pero bueno 6-2 Dependiendo de cuántas rondas Consiga meter ahora Porque Mouse Sports Va a tener Si consigue meter otra más Va a tener rondas ya buenas A nivel económico Aunque Astralis Sigue teniendo mucho dinero Es que Tiene una barbaridad Han perdido muy pocos jugadores Esa es la cosa Cuando Cuando han ganado Todos los que han ganado Tenían 4 vivos 5 vivos 5 vivos 5 vivos en las 2 Y Obviamente el dinero Se nota muchísimo En esos aspectos Y tenían alguna UMP Anteriormente Con lo cual habían Empezado Dejando su economía En bastante buen nivel Desde el principio Digamos que bien Estaban farmeando Estaban farmeando oro ¿No? Oh pues lo ha visto Dupri Compañero Que lo tienes ahí Pues mira Se ha encontrado con Lowell Y es que lo ha visto Y ha sido como Bueno venga Vamos a dejarlo ir un momento más Denis Consigue matar a Divice Hay veces que se ha devuelto Rápido a Oscar 4 para 3 Y la ventaja Sigue siendo para el equipo CT Ahora Bueno Si se fueran para B Se la liaban El tema está En que los dos jugadores Están en A Se están colando por jungla Y se van a encontrar ahí Con Dios y a su madre Y Denis casi sin balas además Oh Tremenda la piña de Denis Para matar a Kiarbin Muere por el camino El rival Ahí Denis Muy bien Aguantando la flash Aunque lo ha cegado Han conseguido matar al rival Han conseguido matar al enemigo Y ahora C4 plantado A 3 contra 1 Y Duplique va a tener que hacer La épica Si quiere ganar esto Y lo cazan por la espalda Se acabó Ronda Para Mojisport 6 a 3 Tercera ronda Para los alemanes Que acaban de poner un Por lo menos un Punto y aparte Es curioso Porque iba Tanto Denis Como su compañero Por jungla Y hubo un momento En el que Denis Se quedó con menos de 5 balas Y con el cambio del sonido Se escucha Cuando le quedan 5 balas Parecía que el jugador Que estaba subido a ventana Iba a piquearle en ese momento Pero tardó más Además estaba muy tocado Y la piña Acabó con él Pero Denis Podría haber muerto Tranquilamente En ese momento Si 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 Ahí no No llego a entrarle Pero bueno Aunque sepas que Le faltan pocas balas Con una Tiene suficiente Si 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 Desde luego Si estás tú también muy tocado Pues Pues es un poco lo que No no claro Lo mata con la piña Estaba a 40 y pico Si no muy mal Lo que pasa es que la piña Se la tira A los pies Si si Se la tiró perfecta Se la tiró perfecta Y ahora consigue anotar Dos rondas consecutivas Mouse Sports Se pone un poquito Mejor estado Esta va a ser la última ronda Que compre Que compra Stralis En caso de perder Pero Pero bueno Si puede plantar cara en esta Bastante bien No tienen AWP Es cierto Pero si que tienen M4 suficientes Como para Plantar la defensa Y parece que van a Intentar volver a atacar En el punto de edad Donde de momento Les Les puede salir Les puede salir bien Aunque tiene jugadores Sobre todo metidos En la zona de conector Si Depende de los humos Como los vayan a tirar Cuantos vayan a poder lanzar Ahí empiezan a tirarlos rápido Veamos si van a hacer La de cruzo en el humo Por donde me plazca Por parte del equipo CT Es una jugada bastante típica Pero la posición Tampoco es que sea mala Por parte del equipo antiterrorista Plantar van a poder plantar Pero ahí lo que teníamos Que pusías un poco el humo Soltan las balas Se han fugado como ha podido Y ahí es donde viene la cosa O sea no tienes que plantar Y volverte para atrás Cuanto más rápido Cuanto más rápido mejor Si de hecho ahora mismo Bueno y Speedy No sé exactamente que ha hecho Si os digo la verdad No sé exactamente que ha hecho No sé como ha fallado esas balas Pero bueno no pasa nada Nico bien posicionado Consigue llevarse también a Glaive Y la ronda en 4 para 4 La WP de Oscar Que ha sido rapidísimo En llevarse al jugador rival Consigue ya la segunda Ojo porque Oscar está Que se sale Oscar que no consigue la tercera Pero llega muy bien Lowell Para matar a otro más Solo queda Al último queda Device que va a salvar el C4 Y se lo va a encontrar Nico Pues mira Hola que tal Como estas Y le acaba pegando el tiro Le acaba desmontando Ronda favorable Para el equipo antiterrorista Perdón terrorista Para el español Que grande Y ya van 3 de forma consecutiva Se van Acercando poco a poco Y sobre todo Lo más importante Le has forzado una Echo Astralis Después de 10 rondas jugadas Que ya tocaba Y tienes la oportunidad De notar quinta ronda Y acercarte a ese numerito mágico De las 6 Que te deja en una posición Bueno Por lo menos más cómoda De cara al bando Al bando antiterrorista Claro Claro Entre las más te puedes acercar 6-7 rondas Con eso ya puedes estar contento Es decir De 6 Lo decíamos antes O lo decíamos Antes no Lo decíamos en anteriores partidos Que hemos visto en Mirage Bueno Luego el que empieza ya como una bestia Que el hecho de Que aquí te vayas 9-6 o 6-9 No influye tanto Dependiendo de lo bien Que sepas atacar O defender el mapa Pero dentro de lo que cabe De 6 Sacar entre 6 y 9 rondas Te hace Hace que Puedas seguir estando en el partido Aquí que te comas un 10-5 Estás a rango De que en pistolas te hundan Pues sí A no ser que estés jugando Contra Virtus Y les dé por ponerse En modo throw Pero bueno Esas cosas Eso es como tirar un dado Puede pasarme cualquiera No, pero eso es como tirar un dado Puede pasar Pues bueno Kiarpi que se ha llevado a 2 Y además acaba de sobrevivir Acaba de hacer una aliada Bastante parda Con esa USP Esas cosas no pueden ocurrir En rondas como estas Divice que se ha llevado Otra más de las bajas Y ojo Si suelta la bala Lo reímos Pues mira La flash que no ha caído Saca la P250 No consigue matarlo Va a intentar ir a por el siguiente Ahí ya Cada uno Entre Dennis y Oscar Se llevan a los dos jugadores Que quedan Y han perdido 3 armas En una ronda Que no deberían de haber perdido Ninguna Mosesport Les hace algo de daño No les sale del todo mal La ronda Astralis Y ahora van a volver a comprar Han concedido La ronda número 5 A Mosesport Perdón Sí, es cierto Pero les han hecho Como tú me comentabas Bastante daño Vemos dos jugadores Del conjunto Iba diciendo El conjunto alemán Pero como Tres de los jugadores Ya no son alemanes La organización alemana Podríamos decir Sí Tienen algo de dinero Pero desde luego No todos Y a ver que A ver como les sigue saliendo Este miras De momento bastante ajustado Sí Como marcador Oh Oscar Oscar que está jugando Muy bien Lo estamos viendo Jugar bastante suelto Muy agresivo Y está haciéndose Unas bajas Muy bonitas Oscar hay que admitir Que es un AWP Muy Muy bonito de ver Es decir Es muy espectacular Pues bueno Dupri se lleva a Nico Y lo que decía Tremendo Dennis Otra más de las bajas Solo queda Chapex Y se lleva a uno Lo tienen ya localizado Muy poquita vida Y si le cae una pilla Nos vamos a reír Sí Porque está hecho de vida Y puede volar Además tiene Oscar una Que parece que Incluso tiene su nombre Nada No le ha dado tiempo Lowell que lo liquida Y la ronda Por lo que te comentaba Que Oscar es un AWP A ver Hay AWPers que son bonitos De ver Otros no tanto Y Oscar dentro de lo que cabe A mi es de los que más me gusta Por estéticamente verlo jugar Sí Cuando hacen jugadas arriesgadas Es como ver un poco Salvando las distancias A Simple Que siempre hace locuras Y bueno Es bastante entretenido Bastante vistoso de ver Y bueno Siempre se agradece Obviamente me ha gustado Lo de salvando las distancias Porque hay que admitir Que intentar equipar A Simple es Es como decir Juega muy bien Juega muy bien Al fútbol Salvando las distancias Es como ver a Messi Bueno claro Sí Juega bien Pero Estamos ahí Claro Estoy contigo Estoy contigo Simple es Es que es otro rango Es la confianza personificada El El hacer cosas Que Que a nadie le salen Pero a él le salen Y la inconsciencia También en algunos momentos Y que al final Acaba saliendo Sí, sí Hay que decirlo Tirar una WP Como si fuera un decoy Por ejemplo Una flash, perdón Cosas Esa fue muy buena Esa fue muy buena Siempre te querremos Simple Sabemos que eres un rager Pero siempre te querremos Ronda número 13 Empata 6 en el marcador Astralis Que va a comprar Unas Desert Eagles Una 5-7 Y una P250 Algunas piñas Y un par de chalecos Para comprar En la ronda número 14 Vamos a Spork Que ya empieza sacándole El rédito de la WP De Oscar Sacando esa primera kill Y poniéndose en 5 para 4 Pues sí Poner marcadoría Favorable en el conto De jugadores O como en Jaipers Y la 5-7 Que la 5-7 ya sabemos Como Bueno Que la carga el diablo La pilla que ha hecho bastante daño Oscar a 39 de vida Lo va a intentar Kiarbi Kiarbi que mira Se acaba de llevar ya a Nico Oscar consigue matar a Divais 2 para 2 Va a llegar a Gleif con la P250 Va a hacer mucho daño En situaciones cercanas Y esa bala de Speedy Esa bala de Speedy Esa bala de Speedy La pinta de Speedy Con la de Sertiguel Que ha sido Ha sido una locura Y ahora Astralis sí va a volver a comprar Pero se ve por detrás en el partido 7 rondas ya para Maus Sports Atacando Mirás Oye Ni tan mal Sí, sí Yo afirmo Realmente Viendo cómo está funcionando Yo afirmo Ahora Faltará ver en Defensa qué tal Los callouts Porque Si bien estamos viendo a Oscar Tirando muy bien A nivel de kills Tendremos que ver Qué tal se organizan Aunque Oscar Recordad Que ya había jugado en mode Así que parte del trabajo Ya lo tiene hecho Porque además Le quitó el rol A Chris J De AWP No sé si os acordáis Chris J Empezó a jugar con rifle Y cambiaba algunas veces Para ella Y Nico Que va a tirar un humo El cual Desconozco Parece que cae para Pues sí, mira Cae directamente A ventana Y bueno Mientras tanto Divice Que se ha llevado ya a Lowell Y empieza ya Divice con lo suyo Divice con el AWP ¿Otro qué tal baila? Pues sí Cuando está con el AWP Te puede Cuando está fino Mejor dicho Con el AWP Te puedes Te puedes reír Bastante poco Si no te toca jugar En contra Porque Porque desde luego Te desegribe la partida Pues ese le vio un poquito A Chapex El hombro Consigue matar a uno Dennis que llega Para hacer el apoyo Por jungla Y la posición En la de Ron Que era buena Pero claro Te encuentras con que Te atacan por la espalda Poco puedes hacer Nico Que va a intentar Ir a cazar al jugador Que tiene de un cercana Se va primero Vaya torta que la ha pegado Con el AK-47 Va a tirar el fuego Para que no esté por Firebox Nunca mejor dicho Y allá va a intentar Soltar la bala Al que tiene enfrente Pero tiene ya localizado Pues mira Gleif que recibe la bala En la cabeza Dos para dos Y van a empezar a llegar Por conector Un jugador que ya está Por la parte de arriba Nico Que consiga una Nico Nico Que se lleva a todo el mundo Y el final ha sido Un 4K Para él Ronda para Mousesports Ronda para Nicosports Hijo porque se pone Muy interesante Ahora mismo ya esta mitad Para Mousesports Porque como poco Las 8 ya las tiene Y desde luego Tiene la ventaja De esta ronda Número 15 De esta última ronda De la primera mitad Para anotar La novena Dos UNP Tiene que llevar A Astralis Junto a esas M4 Y bastante Bastante justitos En general De armas Veremos a ver Si consiguen Hacer algo de daño Pero estas 7 rondas De forma consecutiva De Mousesports Hacen mucho daño Algo similar Les pasó con Navi En ese overpass En el que a partir De la mitad Empezaron a anotar Mogollón de rondas seguidas Navi Pues podría ser A ver como lo acaba haciendo Oscar que se va a dar 2 La ronda Es que Oscar Está abriendo muy bien El mapa Lo ha visto por ahí Lowell Y Lowell que está haciendo 100% de lurker Speedy que mata También aquí Arby Ha caído Divice También por el camino Solo queda Glaive Y les que lo tienen En conector Y lo saben Pues mira Ahí Lowell ya Con el one tap Y la ronda Para Mousesports Nos vamos ya Para la media parte Del partido Y ahora tenemos Ese momentito Así un poco De pausa Ese momentito Que tenemos ahora De descanso Pero bueno Estamos viendo Un Nico Que está jugando Bueno Bien Y luego tenemos Un Oscar Que está tirando Del carro Mucho más De lo que yo me esperaba Bueno A ver Oscar Las veces que lo hemos visto Es una bestia Es muy bueno Es muy bueno Es muy agresivo Sorprende mucho Porque no se está tan acostumbrado A jugar con un tránsito Eso es un inconsciente De la vida Exacto Y a veces eso Pues funciona Y ahora Mousesports Pues está sacando Muchísimas O ha sacado Muchísimas rondas Del lado terror Yo creo que puede estar Muy muy contento Y estamos viendo Como Oscar Tiene las mismas costumbres Que si no recuerdo mal En MT Quitando El silenciador Es M4 Ah Bueno Eso Vamos a dejarlo ahí A ver Son cosas que Pasan Que hacen Que les gusta O les deja de gustar Pero bueno Si si Ahí tenemos ese 9-6 Y la ventaja Que es para Para Moses Sports Que ahora empezará Ya defendiendo No lo sé No lo sé Que esperar De este De este Conjunto alemán Por el momento Parece que se está viendo bien En ataque también Hay que admitir Que bueno Con cuatro estrategias Ya que se supieran De antes Además Oscar Ya había jugado Pueden ir haciendo Ahora ver que tal Con los callouts En el lado de defensa Si que está viendo Donde se nota mucho Cuando estás acostumbrado Como siempre Siempre que se hablaba De Por ejemplo El punto de B En Dus 2 O el punto de B En Inferno Refiriéndonos a A Crimson y a los Meisters Que habían jugado Muchísimo tiempo juntos Exactamente Pero bueno Esto Volvemos en un minutito Y seguimos hablando de esto Hasta ahora ¡Gracias! 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 Lo tienen ya localizado Y ahora es cuando planta y dice Oye, no, que se han besado, compañero Ahora, ahora se han dado cuenta Y dicen, aquí no hay nadie Y me empieza a dar un poco de miedo Y los dos en el mismo sitio No me parece la mejor de las opciones No, 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 que quizás les están haciendo la... Ya lo verás Va a intentar Glaive llamar la atención Ahí no habrá nadie más en bench Y se lo acabarán llevando Pues mira, al final se lo acaba llevando atravesando Lowell que mata a los dos prácticamente Sin verlos, sin darse cuenta No sabía que estaban los dos jugadores ahí Y al final la ronda va a ser para Mojis Pues mira, esto se puede decir que es la suerte De los campeones Desde luego un poco de fortuna Así que ha sido porque se lo intentaba hacer Como cuando se meten dos jugadores en cuadra en caché Pero claro, es que ahí te atraviesan a los dos muy fácil Es que ha sido en plan Venga, vamos, ponemos los dos y hacemos el timo Matan a uno Y luego el otro se queda tan tranquilo esperando Porque no se esperarán que los dos estén en el mismo sitio Nadie se lo espera Pero de golpe, pues nada Mata a los dos Igual que podía él haber dado un par de headshots Y hacerse los dos kills para su equipo Pues también asumes ese riesgo Ronda número 4 Ya la segunda mitad Y ojo a la posición de Nico Porque se han intentado tomar medio Le van a aparecer por ahí varios jugadores rápidamente Allá van Por allá van Y bueno, Nico se ha llevado a uno Muere a manos de Dibais Va a intentar ahora mismo a Speed Speed es de corta Mata a Dibais Mata al susodicho Y a ver cómo Cómo resuelven esto Como Oscar Bueno, lo está intentando No había nadie Pero la intención estaba ahí No, 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 no Este ritmo se marca un corcera Sin haber nada Oscar es muy especial Dupree que mata Que mata a Speedy Y se quedan tanto Chepes como Dupree Los dos quietos Y a ver qué es lo que intentan Porque tienen la C4 dropeada Y necesitan recuperarla Tienen algo de tiempo Y pueden todavía resolver la ronda Pero desde luego la tienen Tienen que coger primero la C4 Bueno, el humo ya ha caído Cae la flash Van a poder ir a por ello Cae otra flash extra Y Oscar que lo intenta Pero aquí está el tema Que es que se pueden fugar Lo va a intentar Oscar Oscar que ha soltado la bala No acaba de hacer demasiado A Dennis que va a intentar soltar A más con el M4 Y consigue matar al primero Quiere buscar a la segunda A ver a Oscar Porque va a salir deprisa Oscar lo va a cazar Y Oscar que no lo cazo, no Oscar que lo ha reventado Ronda Que pasa si le paramos esports Lleva con el 12-7 A Astralis que se le pone Muy en pendiente El tema es que Oscar Le había dado a su compañero No un rival A Dennis concretamente En jungla Le había dado el que estaba en jungla Exactamente Y vuelve a estar sin dinero A Astralis Va a ser la ronda número 13 Para más esports Salvo barbaridad ahora mismo Con esas de Sentiglens y esa Tech9ne Y encima ya empieza Device Llevándose un regalito Un recado de partidos Sí, ese primer Para que lo disfrutes, ¿no? Exactamente Sí, un... ¿Cómo es esto? Un no me olvides La manda un no me olvides Luego el que manda otro Consigue eliminar a Dupri de la ronda Y ahora hay que admitir Que es una ronda de eco Que a priori no debería ser Demasiado difícil Y no lo está haciendo Pues bueno, Dennis se lleva Otra más de las bajas Luego el bien posicionado Se mata también a... Consigue matar a Glaive Y a priori esto debería ser sencillo Dennis con otra Solo queda aquí Arby Aunque está en la de room Nico que está diciendo Vale, vale ¿Qué eres tú? ¿Qué eres compi? ¡Uy, uy, uy! ¡Que lo quería mullar! ¡Dali como se estaba viendo! Parecía que lo quería mullar Dennis Que lo acaba matando aquí Arby Y es que ha sido un poco Ha sido un poco del palo, ¿no? El intentar ir a mullarlo Ese intento de mullada Totalmente frustrado De Oscar Que no ha terminado de salir Aún así En otra ronda número 13 Se ponen con un 3-7 en el marcador Astralis ahora sí Compra 5-47 Humos, flashes Alguna incendiaria Alguna piña Tienen para plantear Un ataque de forma solvente Ahora El dinero que tiene Mouse Sports No es excesivamente abultado Pero sí que tienen Un pequeño colchón Y Astralis Que tiene que empezar a notar Si no quiere ya Darse por vencido Esta puede ser la ronda Que decidir al mapa Bueno Sí A ver Esta ronda ahora mismo Si consiguen dejar a Astralis Un poquitín más Hundido Y ahora acaba de desmontar Pero bueno Lover que sigue también a lo suyo Lover que ya lleva un buen parcial Lover que va a cazar otro jugador más Consigue la segunda Quiere buscar la tercera También saca la tercera Speedy que se había llevado Otro más de los jugadores Muere a manos de Kiarby Y Speedy que a ver Si acaba resolviendo o no Está desde Forest Y nada Hecho para Speedy Ronda para Kiar Hay ronda para Para Moses Sports Astralis que De mal en peor en este mapa Vuelve a comprar Porque no le queda otra ya Pero Pero muy justo Realmente Y No les está saliendo demasiado bien Ya ni la defensa Les salió del todo bien Salvo esa primera mitad Y ahora en ataque Pues está pasando un poco lo mismo Vamos a Sport Que ha conseguido la ronda de pipas Pero desde la ECO No ha vuelto a conseguir A hacer nada A Astralis Y es que Esto tiene pinta más de 16-7 Que de otra cosa Tiene toda la pinta Ese señor Pues mira Ahí divais Con una Niko Ya había matado previamente a Glaive Y tal y como está empezando Niko Chepes que le ha matado a Oscar Pero Niko también Consigue hacer otra más de las bajas Tira la flash Consigue sacar un jugador No la siguiente Sale rápido Vaya tortazo Que le ha pegado Niko ya con la segunda Niko que lleva ya 4 Niko que dice que los quiere matar a todos Que son todos para él En fin Es Greedy No es Niko Va a intentar ir a por el último Dupri que se queda como último Jugador Eiselelelelelele Para Niko Ronda que se marca 5K Y dice Venga que esto es mío Que nadie más Se ponga en mi camino 15-7 15-7 en el marcador 8 puntos de mapa Para Maus Esports 8 puntos de partido Para empezar de la mejor manera posible Esta SL ProLiria Con una victoria Contra Astralis Es que van 15 rondas ya Astralis No tiene muchas piñas Además mira Divais ya empieza con el regalo Y se la ha devuelto a Denis Ha sido el regalo El regalo de que? Ha sido el de vuelta Ha sido el regalo Y dice Toma hombre Los regalos son Tiene que haber reciprocidad ¿Crees que Después de moverse un poco Consigue matar al rival Y esto que Al final va a ser una roda En la que Mod pierde limpio? Es decir Que se queda todo el mundo vivo De Astralis No me extrañaría lo más mínimo Es que Solamente queda Lowell Está en la otra punta del mapa Además Pero sería como Se marca un Ace Nico Y luego perdemos Muriendo todos Sin matar a nadie Han hecho una ronda Un poquito más agresiva A Astralis Y les ha salido Un poco más rápida Quiero decir Sí Sí Han cambiado el tempo Y les ha salido perfecto Les ha salido a las mil maravillas Les ha salido a la perfección Es un poco lo que comentábamos Un overpass Ese cambio de tempos Que hacían muy bien O bastante bien ambos equipos Cada uno en una determinada parte del mapa Y que había hecho Que ambos se hicieran rondas Y que estuviera Y que estuviera bastante disputado Porque cuando cambias el tempo Realmente tu rival No sabe cómo adaptar la defensa Bueno Al loro Uy ¿Por qué iba a decir algo? Decía que al loro con Lowell Que aún les iba a hacer daño Pero nada 15-8 Y ahora vuelve a comprar Astralis perfectamente En mode Pues bueno Compra Pero ya va a ser la última compra Que van a tener Sí Aún así tienen Suficientes rondas de margen Todavía les quedan 7 puntos De De mapa No deberían preocuparse En exceso Astralis Obviamente pues tiene que anotar Todas las que hay De forma consecutiva Y D7 Será complicado Que no les anote ninguna Mouse Sports Y que cierre el mapa Antes Pues iremos viendo Porque Nico ya se ha llevado a uno Nico que busca el segundo También lo consigue Nico que dice Que bueno Que ya que estamos Pues bueno Que Nico Sports Y que eso no cambiará jamás Jugador arriba Jugador abajo Dupri bien posicionado Le acaba Matando Está a dos de vida Tampoco era complicado Pero pierden al abanderado Pero pierden al abanderado Y bueno Sí están en 4 para 3 Y luego El bastante agresivo Por apartamentos Dándole bastante información A su equipo Y fíjate las posiciones Luego que sí Tienen a Dupri en conector Que puede dar un desgusto Aunque Oscar Está muy atento Oscar que como Decíamos antes Que está jugando muy bien Se está viendo muy suelto Se está viendo muy bien Y está llevando Está pegando unas tortas tremendas Le va a caer el fuego Le va a caer un poco de todo Empieza a asomar Ojo porque se empieza a quemar Empieza a tener problemas Se vuelve Dennis con una de las kills Y se tira para abajo Y device contra 4 Para resolver el punto No no Y que le tienen cazo Allá por detrás Porque está yendo por ahí Si no voy mal Es Lowell Exactamente Decir que está localizadísimo Es quedarse corto Y nada Es Fidi que resuelve Y al final acaba siendo Ronda para Mousesports Y esto ya es Ronda número 16 para ellos Y se acabó este primer mapa Y 16-8 Si no voy mal Efectivamente Porque tienen 17 puntos de partido Bastante Bastante buen resultado Al final para Mousesports Bastante abultado El siguiente mapa Eso sí será Nuke Y viendo el repaso Que le han metido a A Navi No me extrañaría Que les pasara lo mismo Irse desde luego Con uno a uno En estos dos mapas No estaría No estaría del todo mal Aunque bueno Uno tiene que mirar Contra qué equipos le toca ¿No? Y por ejemplo Dices a ver Le toca el DLC White Debería ganar Mouth Le toca yo que sé Otros equipos Le toca el nuevo Envy Debería ganar Mouth Pero te toca Astralis Que ha sido campeón de Major Le sacas un mapa Yo creo que es de los encuentros Difíciles En los cuales si rascas un punto Ya está bien ¿No? Sí Si rascas un Por comparar en el fútbol Cualquier equipo que va Al campo del Barça O del Madrid Y saca un empate Y dices Oye Ya está muy bien No hace falta ganar tampoco No Con eso es suficiente Exactamente La verdad es que Astralis en este mapa No ha terminado de estar Y esto es a lo que nos referíamos antes ¿No? De los partidos De los puntos de los que luego te acuerdas Porque a priori Más viniendo después de ganar el Major Después de tener el nivel que tenían Aunque a Best of War Obviamente En un mapa concreto Puede pasar cualquier cosa Obviamente No han planteado demasiado Un 8-16 Es un resultado muy abultado A favor de Mouth Sports Exactamente Que seguramente Pasa la inversa ahora Nuke Teniendo en cuenta La referencia contra nada Pero ojo A priori sí A priori sí Estamos viendo a Astralis muy fuerte Que en defensa jugó muy bien contra Navi Pero es que luego después en ataque Los vimos también muy bien organizados Y el nuevo Nuke se nota Si sabes atacarlo Y si sabes aprovecharte De las nuevas estrategias que hay dentro O de las nuevas posiciones Porque el cambio de las cajas por fuera Ha hecho que por fuera Se pueda atacar mucho mejor Es verdad que por pasarela Por arriba Todavía se puede posicionar bien En el equipo antiterrorista Pero también puedes atacar muy bien Por pasarela Desde la Oterro Tiene un poco de cada ¿No? Tiene un poco de cada No, al final ha sido 8-16 Muchas rondas de margen 8 rondas de diferencia Es una buena cantidad Más contra Astralis Es un parcial muy abultado Eso es eso Más contra Astralis Vale que se te pueda dar mejor O peor Un mapa en concreto Un día en concreto Pero Desde luego yo creo que se espera Yo por lo menos esperaba Unas cuantas rondas más Un partido como poco más ajustado Aunque Que bueno Después de ganar Mouth Sí Pero un 16-13 16-14 Peleado No un 16-8 No, no Desde luego que no Bueno, ahora veremos Qué tal en Nuke Nuke que ya Hemos visto a Astralis Jugar muy bien Y que tenemos que apuntarlo ¿No? Porque No nos habíamos visto Jugar tanto Nuke Habrá que ver También como juegan ahora Contra Contra Mousesports Desde luego contra Navi Se les vio muy suelto Se les vio muy bien Y Juraría que les vi En algún otro sitio Durante el Major Creo que les vi jugar Otro Nuke Igual se me está yendo la pinza Pero Juraría que sí Y que tenían Relativamente buen nivel Ahora claro Vienes aquí Ves que le mete Te metes solamente Cuatro rondas Navi En Nuke Y te quedas un poco Como bueno Pues La verdad es que no No lo hacen nada mal Pues sí Iremos viendo Cómo Cómo les va saliendo Cómo les va Cómo se les va moviendo Y si al final Van a poder hacerlo O no En condiciones Porque es eso Tenemos un Nuke Perfecto por delante Es el siguiente mapa Que vamos a tener Por delante En el marcador Y Tenemos Partidos Cuanto menos curiosos ¿No? Porque Bueno Para los próximos días Ya lo estáis viendo Tendremos un Navi Contra Virtus Pro Creo que final adelantada Tendremos también jugando A Nip Que no lo tuvimos En el Major Tendremos jugando A Heroic Tendremos jugando A North Tendremos jugando A muchísimos equipos Face Tendremos también A Kingwin Bueno Y tendremos a varios equipos Que están Que están apretando fuerte Firnip Mousy Sports Virtus Pro Navi Lo estáis viendo justo en pantalla Lo tenéis por debajo Y ahí tenéis todos los días Los partidos que vamos a ir teniendo Y Navi contra Virtus Pro Yo creo que es partidazo Donde los haya Bueno Navi contra Virtus Pro Yo creo que todo el mundo Tiene ganas de verlo Igual que El Navi contra Astralis Con el que hemos abierto Este primer día de Pro League Son partidos Que todo el mundo Que todo el mundo Apunta Y que todo el mundo Disfruta bien Todo tarde o temprano Exacto Exactamente Exactamente Nip contra Mous También será partidazo Igual que Que bueno Virtus Pro Navi Aquí Tengo ganas de ver a A Nip Tengo ganas Porque acaban de perder Bueno Al menos el primer mapa Vick lo perdieron 16-11 Contra Heroic Y no sé cómo acabó Cómo acabó el segundo mapa Pero No sé Al no verles en el Major Me he quedado como Como con ganas De verles De verles mejorar Recuperar nivel Y sobre todo Con ganas de fanbollear Con ganas de fanbollear No Tampoco te creas que Nip Es mi equipo Es mi equipo fetiche Me caen bien Me gusta Eres fan de Virtus Pro Ese es el único Del que me tiran Más los colores Que la objetividad Hombre Tirar más los colores No Te tira los colores Tremendamente Hablar de Virtus Pro Y ya empiezas en Pasha Y ya vas por la calle Diciendo full control Full control Bueno Yo soy más de Taz Pero bueno Cada uno Tiene sus cosas Cada uno tiene su jugador favorito Esto es como todo Esto es como todo Ponedos por el chat ¿Cuál es vuestro jugador? No Vuestro equipo favorito Ponedos cuál es vuestro equipo favorito Internacional Ya hablaremos de Nacional Cuando tengamos Ligas Nacionales De momento Bueno No vayamos teniendo las Ligas Nacionales Ya sabéis que tenéis los clasificatorios De SELE Masters A partir del Si no recuerdo mal Del 6 de Marzo Ahora me dirán Pero si no voy mal Era 6 de Marzo Y ya empezaron los clasificatorios De SELE Masters Así que por ahí que va tirando el tema ¿No? Es decir Al oro Al orito Y aquí tenemos la jugada En la que palman los dos Es que esa ha sido tremenda Ahora está uno al lado del otro Uno estaba escondido Se pone uno delante del otro Y mata a los dos Por atravesada Por atravesada Es que ha sido precioso 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 Pero bueno Jugadas preciosas Que hemos tenido Muy bonitas Y esto parece que es el preludio A nos vamos ya de De pausa ¿No? Estamos viendo los highlights Así que nos vamos de pausa chicos Volvemos En 5 minutitos Hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!